I'm on the outside Muy buenas amigos, ¿cómo están? Estamos acá en Top Table Racing Un juego, bueno, de mini autos, por así decirlo Tipo RC, vamos a darle un ejemplo Estamos con este Skyline GTR R34 R34, como aquí se llama, bueno, no les voy a decir el nombre del auto Inclusivamente se llama Tokio Zero No está mal el nombre, no está mal el nombre Pero es un Skyline, vamos a jugar una carrera en eventos especiales Coche de carreras profesional Este juego no es por eventos, no podemos armar un evento Vamos a hacer, no sé, derrape Dice que no tengo el XP necesario Exactamente esto va para el culo Pero bueno Se necesita nivel 14 para jugar esto Vamos a jugar, no sé También está bloqueado esto Tiene muchas cosas, bueno, interesantes No se puede jugar con este Skyline tampoco Así que vamos a elegir Algo menor Vamos a elegir un auto menor De la clase más antigua que es este auto Que se llama Leviathan Leviathan Bueno, Leviathan, vamos a llamarlo así el auto Vamos a jugar con este auto Y vamos a, ahora sí podemos correr con tranquilidad Lo importante de este juego es ganar las copas Inclusivemente ganar todos los eventos de las copas Ganar el campeonato Sin perder Acá te toca eso y te toca así Simplemente es de El juego está bueno Ya les digo Básicamente les quiero decir Que este juego se va a grabar bastante Y además que el especial de año nuevo Que no lo subí el primero de enero Lo vamos a subir mañana Sin falda Con la promo de canales Número 8 O 9 Más o menos No me acuerdo cómo era Creo que era 9 Sí Son carreras fáciles Acá hay que ganar Tocar el turbo Ganar Acá es por Simple manera de que Son autos principiantes Acá se va cayendo la comida Se va cayendo todo Nosotros nos manchan con un poco de ácido No sé por qué con ácido Porque la verdad Lo veo un poco ridículo Nosotros podemos atacar con cosas de hielo Está bueno el juego Lamentablemente Por 4 dólares en la tienda de PCN Muy, muy recomendable Para la gente que le gusta Los juegos de carrera Obviamente Los que no les gusta Los juegos de carrera Bueno Lo siento por ellos Pero Este juego es muy recomendable Para la gente Que les gusta mucho Juegos así medios De carrera Que sean No de carrera en sí Sino que Vamos a hablar Más o menos De carrera En general Que sea de mini auto Como Motostor RC Que es mini RC Bueno También muy buen juego Motorstone RC Que fue creado por Evolution Studios Igual que Dry Club Dry Club es un juegazo Ya de inicio Ya les digo que Dry Club Es el mejor juego que hay de carrera Hasta ahora Comparado con su Bueno Contraparte Que es Project Cars Que es creado por Slimey Studios Yo lo veo nada mal Y este juego Está en una base de categoría inferior A esos juegos Ya que serían muy Muy buenos Entienden lo que les digo Básicamente Tienen que ver eso La promo de ganar el número no Es mañana Recuérdenlo Simplemente Acá hay que ganar la carrera No hay que hacerlo muy básico Es corto Con tal que sepas Conducir Es lo importante Sacamos 3 estrellas Sacamos 3000 dólares Y 900 por 2 ataques Ganamos una XP Vamos subiendo de nivel Por cada carrera Y por campeonatos Así que Es una explicación básica Un gameplay muy básico De este juego Así que Mañana Nos vemos en el próximo video Adiós